¡Suscríbete! ¡Oh bailarín santiagueño! ¡Cuando te veo bailar! ¡Hace a tu banda alegrar! ¡Y a los paisanos festeros! ¡Porque siempre estás primero! ¡En los baile del lugar! ¡Caracón y los bautitos! ¡Te quieren dedicar! ¡Este estilo chavamecero! ¡A vos bailarín santiagueño! ¡Vaya un saludo especial! ¡A vos bailarín! ¡A vos bailarín! ¡A vos bailarín! ¡Vaya un saludo especial! ¡A vos bailarín! ¡Gracias! ¡Gracias!